Se organizó un simulacro de evacuación de la escuela 2, dando resultados muy muy buenos. Hoy se evacuaron 258 chicos, más el equipo docente, en 3 minutos. Que para la dimensión de la escuela y la cantidad de gente, la verdad que es muy muy bueno el tiempo. ¿Y considerando además que hay escaleras? Sí, sí, considerando que es una escuela que tiene dos niveles, escaleras, son muchos chicos. La mayoría tiene entre 7 años y 12, 13 años. O sea que es un rango difícil por ahí de controlar como grupo, ¿no? Tiene sus complejidades, pero la verdad que ellos vienen entrenando, o sea, tienen un rol de incendio, un plan de evacuación. Lo vienen practicando y hoy fue sorpresa. O sea, fue llegar con una máquina de humo que tiene bomberos, llenar la escuela de humo y la verdad que dio muy buen resultado. O sea, los chicos se acordaban cómo era el rol de incendio, el plan de evacuación y salieron muy ordenados y rápido. ¿Y el accionar de bomberos en este caso? Bueno, vino una dotación, lo que hace bomberos en un caso así es primero evacuar. O sea, cuando hay cantidad de gente es evacuar el lugar y después atender el humo, el incendio, lo que esté sucediendo, ¿no? Primero es la vida. Primero es la vida.